...de el capa y pelota larga para buscar a Estudillo, cierra Gallegos por dentro, tensión a Estudillo en el centro, cabezazo de Molina, Ibañez, gol! Otra vez aparece a Estudillo por el sector izquierdo, esta es una muy buena diagonal, del medio hacia la izquierda y después, centro, al medio, al punto penal, aparece salto de Ibañez, a él, Molina, cabecea a él, pica la pelota como está mojada la cancha, imposible para el portero.